No quiero quemarme ningún pichal roto, mujer, ni le comentes a nadie de lo que está pasando, de lo contrario, te voy a colgar la llamada y la voy a matar. Oiga, ¿y seguro que sí es mi hija? Sí, mujer, mira, ella con lágrimas en los ojos me dio este número porque según tú eres la única persona que la puedes ayudar, mujer. Pero yo no vengo aquí a perder mi tiempo, mujer, así que dime, ¿la vas a ayudar o no te cuelgo la chingada llamada y la mate y no la vuelves ni a encontrar para darle una cristiana sepultura? Pues mire, mate, larga, no le haces, aquí tengo otros tres hijos. Ah, ¿quieres que la mate? Está bien, hija. ¿La mato? Sí, hija, muy pedo. ¿Segura? Aquí tengo tres más. Ay, 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 venga, pues si quieres te puedo hacer otro más, hija, ¿eh? Pues ponme. Ay, 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 venga. Quien quita este gemelo salga. ¿Cuándo es? Quien quita este gemelo salga. Ay, 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 lo que estás bonita, yo guapo, vas a ver bien rico, ¿eh? Bien bonitos. Ay, cuando te chingues a alguien, te acuerdas de mí, me mandas dinero. Vámonos, ¿va? ¿Hasta dónde estás, mamita? Aquí en Sinaloa. Ay, 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 ¿es Sinaloa habitando por Sinaloa o qué? Sí, aquí ando, oiga. Ah, yo estoy en un penádrica. ¿Cómo vas a mandar dinero? No, pues si usted no se preocupe, por eso trabajo. Ah, pues me parece perfecto. ¿Y luego qué? ¿Eres casada o qué? No. Ay, ay, ¿es de cuánto es? ¿Eres casada? Sí, pues me dejaron. Ay, 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 ¿está un poco hombre o qué? Pues ya ve. Ah, no, pues está bien, ¿eh? ¿Cómo te llamas, amiga o qué? Me llamo Federica. Ay, ay, ¿es Federica? ¿Pero no estás fea o sí? No, nomás el nombre tengo. Ah, jale, venga, la alegría, ¿eh? Me llamo David, ¿eh? David, mucho gusto, David. Mucho gusto, yo estoy aquí en el DF, ¿eh? Ah, muy bien, ¿cuándo voy para allá a visitarlo? No, pues cuando quieras, ahí está mi casa y puedes hospedar con mi familia y vienes a visitar, ¿eh? Ah, muy bien, oiga. ¿Y desde cuándo quería una novia de Sinaloa, eh? Ah, pues ya la consiguió. Ah, jale, venga, ¿eh? Está bien, que tengas un bonito día, ¿eh? Sale hoy. ¿Oye? Mande. ¿Qué crees que te pueda seguir marcando o no se puede? Pues, eh, pues ahí yo te mando un mensaje mejor. Ya me suena, choro. Ay, ¿qué tal si le acaba el saldo y ya no va a poder sobornar gente? Ah, no, no te preocupes por eso, ¿qué tiene? Ah, pues me va a quedar sin salto de también ahí, gastando las llamadas y todo. Ah, entonces no hay problema en que te marque o qué? Pues si quieres por mensaje, porque casi siempre me la llevo ocupada. Ah, bueno, mejor te mando, ¿tienes Facebook o qué? No, no uso, no me gusta. Ah, ¿y eso por qué o qué? Porque son puras broncas, ¿por qué quieres que me separe? Mmm, ya. Mejor me manda un mensaje. Bueno, está bien hermosa, eh, que tengas un bonito día. Gracias, igual. Bueno. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Gracias.